El New York Times está cometiendo un crimen de guerra contra Rusia. Sí, escuchaste bien. Uno de los periódicos más grandes de Estados Unidos está acusado de ser un perpetrador de un crimen de guerra, a pesar de que Estados Unidos no está oficialmente en guerra con Rusia. No tienes que ser parte de una guerra o estar en el ejército para cometer crímenes de guerra. Si violas las leyes de la guerra durante un conflicto, ya sea tu propia guerra o la de otro, te conviertes en un criminal bajo el derecho internacional. Naturalmente, esto no tendrá repercusiones ni para el periodista involucrado ni para el periódico en sí. Sin embargo, vale la pena examinar este caso, ya que proporciona información sobre la mentalidad de un hegemón en declive. Primero discutiré el crimen del que se acusa al New York Times y por qué se considera un crimen. En la segunda parte, examinaremos el artículo del New York Times a través del cual se cometió el crimen. Pero, ¿qué hizo exactamente el New York Times? Expuso ilegalmente a soldados rusos que se convirtieron en prisioneros de guerra en Ucrania a la curiosidad pública, lo cual está explícitamente prohibido bajo la Tercera Convención de Ginebra. Aquí está el artículo que estamos discutiendo. Apareció hace uno o dos días. Primero, se ve cómo se retrata a los cautivos rusos en una imagen y luego el contenido del artículo. El título es Durante la incursión de Ucrania, reclutas rusos relatan rendirse en masa. Más de 300 soldados rusos, prisioneros de guerra, han sido procesados en una prisión en Ucrania, proporcionando al país un fondo de intercambio muy necesario para futuros intercambios de prisioneros de guerra. El artículo ofrece una visión general de las entrevistas realizadas por el periodista Andrew Kramer con soldados rusos capturados. Esto está explícitamente prohibido por la Tercera Convención de Ginebra. Tengo la Tercera Convención de Ginebra aquí frente a nosotros. Las diferentes convenciones de Ginebra abordan varios temas y la Tercera trata específicamente sobre los derechos de los prisioneros de guerra. Es importante señalar que de Sir Woods de guerra a menudo se percibe nativamente como algo que ha inseguridad y es indeseable. Y, naturalmente, nadie quiere ser prisionero de guerra, pero es muy importante saber que bajo las leyes de la guerra, ser prisionero de guerra es un estatus privilegiado. Es beneficioso para los prisioneros. Reciben muchas protecciones bajo la ley y son reconocidos como un grupo especial al que no se le puede hacer daño. Por ejemplo, los prisioneros de guerra no pueden ser procesados solo por ser parte de un ejército enemigo. Disfrutan de la protección del derecho internacional, que asegura que una vez que la guerra termina, deben ser devueltos inmediatamente a la parte opuesta. No pueden ser dañados, torturados o sometidos a ninguna forma de maltrato. Los prisioneros de guerra tienen un estatus que protege a los soldados que caen en cautiverio enemigo. El artículo 13 lo describe claramente. Permíteme leértelo. Los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en todo momento. Cualquier acto u omisión ilegal por parte de la potencia detenedora que cause la muerte o ponga seriamente en peligro la salud de un prisionero de guerra bajo su custodia está prohibido y será considerado como una violación grave de la presente convención. En particular, ningún prisionero de guerra puede ser sometido a mutilación física o a experimentos médicos o científicos de ningún tipo que no estén justificados por el tratamiento médico, dental o hospitalario del prisionero en cuestión y realizados en su interés. Y luego, muy importante, el siguiente párrafo dice, Asimismo, los prisioneros de guerra deben ser protegidos en todo momento, particularmente contra actos de violencia o intimidación y contra insultos y la curiosidad pública. esta disposición de proteger a los prisioneros de guerra de la curiosidad pública se volvió especialmente importante después de que comenzara la guerra a gran escala entre Rusia y Ucrania en 2022. En el verano de ese año, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el guardián de las convenciones de Ginebra, enfatizó esta protección. La Cruz Roja asegura que las convenciones de Ginebra se respeten tanto como sea posible. Son responsables del nivel operativo de las convenciones de Ginebra, lo cual es, por supuesto, de suma importancia para ellos. Escribieron un artículo sobre la protección de los prisioneros de guerra contra la curiosidad pública. En él, un experto legal de la Cruz Roja explica que la prohibición de exponer a los prisioneros de guerra a la curiosidad pública se debe a dos preocupaciones. En primer lugar, existe el deseo de preservar la dignidad del personal militar que se ha rendido o ha sido capturado. En segundo lugar, hay un imperativo de protegerlos del daño durante su cautiverio y tras su liberación. El artículo explica que la exposición a la curiosidad pública incluye la divulgación de imágenes de prisioneros de guerra grabaciones de interrogatorios o conversaciones privadas, correspondencia personal y cualquier otro dato privado. No se permite la difusión de ningún dato privado de los prisioneros de guerra. Ninguno. Nada. Muy importante, este experto legal afirma que incluso si los prisioneros de guerra parecen hacer declaraciones públicas voluntarias o participan voluntariamente en grabaciones, divulgar esto al público sigue siendo ilegal. Cualquier decisión de un prisionero de guerra se toma en circunstancias donde su bienestar depende completamente del poder enemigo. La vulnerabilidad inherente de su situación y el alto riesgo de coerción sustentan esta y muchas otras disposiciones de la Tercera Convención de Ginebra. Es bastante simple. Dado que un prisionero de guerra está, por definición, en manos de sus captores, si los entrevistas y lo transmites, incluso si están de acuerdo, no puedes asumir que este consentimiento fue dado libremente. Probablemente se relacione con su situación de estar capturado. Pero que eso tenía algo que ver con su situación de ser capturado. Ahora, eso es precisamente lo que hizo el New York Times. Ahora, eso es precisamente lo que hizo el New York Times. En este artículo que les estoy mostrando aquí, lo siento, déjeme encender esto de nuevo, este periodista, Andrew E. Kramer, jefe de la oficina del New York Times para Ucrania en Kiev, fue a una prisión y entrevistó a prisioneros de guerra rusos que fueron capturados recientemente durante el ataque sorpresa de Ucrania al territorio continental de Rusia. Una de las cosas que hace este artículo y por qué es importante reconocer cómo habla de estas personas es que los presenta no tanto como soldados, sino como reclutas. Esta palabra reclutas sigue apareciendo repetidamente. Es una táctica para transmitir que estas personas eran, en primer lugar, soldados rusos que fueron reclutados a la fuerza. Fueron llamados a filas y tuvieron que unirse al ejército. Eran muy jóvenes. El artículo también evita usar la palabra soldados. Aunque la palabra aparece más adelante en el artículo, siempre vuelve a describir a estas personas como reclutas. Déjame leerte esto. El artículo afirma que docenas de reclutas rusos capturados estaban tendidos en la celda de la prisión que el periodista visitó. En entrevistas, recordaron haber abandonado sus posiciones o haberse rendido cuando se enfrentaron a fuerzas ucranianas bien equipadas y endurecidas por la batalla que cruzaban su frontera. El artículo enfatiza repetidamente que Rusia estaba muy desprevenida y que estos reclutas estaban en malas condiciones militares. Por otro lado, describe a los ucranianos como curtidos en batalla, como tropas de élite. Este marcado contraste se destaca para imitar lo que se informó en el New York Times hace dos años, sugiriendo que Rusia es un ejército en decadencia, incapaz de luchar en una guerra, desprevenido y sin entrenamiento. Mientras tanto, los ucranianos son retratados como heroicos con referencias al fantasma de Kiev y Isla de las Serpientes, mostrando lo mucho mejores que son. Es casi nostálgico leer esto, ¿no es así? El periodista del New York Times encontró un momento de debilidad obvia que los rusos no pueden disputar. Realmente profundiza en el tema de los reclutas. ¿Por qué es esto interesante? Porque se relaciona con la mentalidad occidental de seguir soñando, incluso en 2024, con un cambio de régimen en Rusia debido a la humillación de Vladimir Putin. El artículo menciona que el New York Times está identificando a los prisioneros solo por sus nombres de pila y rangos para su seguridad si son devueltos a Rusia en un intercambio de prisioneros. Me resulta fascinante que el periodista sepa que está poniendo a estos prisioneros de guerra en peligro. Sin embargo, no parece interpretar sus acciones como potencialmente peligrosas para ellos. Habla de que fueron capturados por los ucranianos, pero sugiere que podrían ser los rusos quienes los dañen más tarde, retratando a los rusos como aquellos que se vengarían de su propio personal capturado. Todo este esfuerzo es ilegal según la Tercera Convención de Ginebra. Hablar con estas personas y exponer partes de sus nombres junto con sus edades es altamente ilegal. Pero continuemos con el artículo. La lucha marcó un cambio significativo en la guerra. Esto regresa a la narrativa principal. La narrativa principal sugiere que Rusia ahora finalmente está siendo vista como mucho más débil y en realidad está perdiendo nuevamente. Esta narrativa está entrelazada con la mala condición de las fuerzas rusas que estaban custodiando el área de Kursk donde ocurrió esta incursión. cambia entre estos dos temas y finalmente explica por qué esto importa. Te lo mostraré en un momento. El artículo afirma que la frontera de Rusia estaba débilmente defendida, principalmente por jóvenes soldados reclutados que, en entrevistas, describieron rendirse y abandonar sus posiciones. El artículo menciona a un soldado llamado Vasily identificado solo por su nombre de pila para proteger su identidad. Supuestamente, esto es porque el periodista está preocupado por proteger las identidades de estos prisioneros de guerra. Sin embargo, parece que no tiene mucha simpatía por ellos. De lo contrario, no los estaría exponiendo de esta manera, ¿verdad? El soldado Vasily aparentemente dijo, nunca pensé que sucedería y que estaban sorprendidos. Nadie vio venir esta incursión. Así que, obviamente, Rusia no estaba preparada. Hay algunas conversaciones sobre que Rusia realmente preparó esto como una trampa. Sin embargo, es difícil imaginar que esto sea una trampa cuando causa tanto problema, dolor y daño dentro de Rusia. Probablemente, fue un acto de una campaña militar que Rusia no anticipó y, por lo tanto, este FSA ha dado words-ism. Los soldados rehusaron fronteras fueron superados y capturados. Artículo continúa. Suares en el comienzo y temprancias rentas a Rusia. El artículo continúa. It could also resonate inside Russia. The loss of young, drafted Russian soldiers during wars in Afghanistan and Chechnya. La pérdida de jóvenes soldados rusos reclutados durante las guerras en Afganistán y Chechenia provocó un descontento generalizado en casa. El periodista parece esperar que informar sobre soldados rusos reclutados siendo capturados en Ucrania se vuelva en contra de Vladimir Putin y debilite la determinación de Rusia para luchar en esta guerra. Hay un claro propósito político y bélico detrás del artículo. también plantea preocupaciones sobre la exposición de imágenes de estos soldados ya que se puede ver el rostro de una persona herida y angustiada. Y el New York Times publica esto mientras sigue pretendiendo preocuparse por la identidad y las vidas de estos soldados rusos, ¿verdad? El artículo afirma además que la prisión en el norte de Ucrania donde los reclutas fueron entrevistados el viernes ha procesado hasta ahora a 320 prisioneros de guerra, el 80% de ellos reclutas. Esto enfatiza el punto de que Rusia según el artículo depende en gran medida de los reclutas. Aunque menciona que los soldados utilizados en Ucrania son soldados contratados, sigue volviendo al tema de los reclutas. Los números no pudieron ser verificados de manera independiente. El periodista parece estar siguiendo la narrativa del ejército ucraniano y del establecimiento estadounidense. Informan lo que dicen los ucranianos y luego añaden una advertencia de que los números no pudieron ser verificados de manera independiente. Esto sugiere que no se hizo ningún esfuerzo para exigir pruebas de las firmas de 320 prisioneros. Entonces, este es el New York Times. El periodista solo nos está dando los números que escuchó de los ucranianos, ¿verdad? El viernes pasado, la prisión albergaba a 71 prisioneros de guerra hacinados en celdas del sótano. Parecían con los ojos muy abiertos y desorientados mientras observaban a los guardias escoltar a los periodistas a las celdas para entrevistas. El periodista incluso nos dice que fue llevado allí por los ucranianos y vio lo angustiadas que estaban estas personas. Luego vemos fotos de soldados gravemente heridos. Nuevamente, esto es una violación de la Tercera Convención de Ginebra. Esto no está bien, pero se está haciendo de todos modos. El artículo continúa afirmando que la prisión proporcionó acceso a varios medios de comunicación, incluido el Times. Los periodistas se identificaron y pidieron permiso para realizar entrevistas y tomar fotografías. Los detenidos fueron entrevistados después de ser capturados y en presencia de guardias, por lo que sus relatos no pudieron ser verificados de manera independiente. Los guardias no intervinieron y estaban a cierta distancia de los prisioneros durante las conversaciones. No hace que esté bien hacer esto, incluso si afirma ser cuidadoso con estos prisioneros. Esto está explícitamente prohibido. Esto es exactamente contra lo que advierte el experto del CIR. No se supone que debas difundir testimonios bajo coacción y estrés con prisioneros bajo presión mental de sus captores. Solo empeora. El periodista incluso comienza a nombrar personas como el soldado Sergei de 20 años de Tartaristán. Claro, no dieron su apellido, pero proporcionaron su edad y de dónde es. ¿Qué tan difícil será para Rusia si saben quiénes rentes han sido capturados? Esto esencialmente expone a los prisioneros de Iguetra. El artículo enfatiza la retirada caótica, destacando que los rusos estaban en desorden, desprevenidos y que nada funcionaba como se esperaba. Menciona que el líder del pelotón gritó por una ventana. Aquí hay reclutas, queremos rendirnos y luego se rindieron a los ucranianos. Algunos soldados se quejaron de ser enviados al campo de batalla con un entrenamiento inadecuado. El periodista señala repetidamente la mala condición militar de los rusos, sugiriendo que se trata de una pieza de propaganda diseñada para retratar a Rusia como un mal desempeño, además de ser un crimen de guerra. No sé qué están haciendo los rusos. Está bastante claro que si tienes tal incursión, entonces las cosas no salieron según lo planeado. Están tratando de enfatizar esto para la audiencia doméstica en Occidente para resaltar la debilidad de los rusos, explotando las situaciones de estos prisioneros de guerra. Por ejemplo, el soldado Dmitry, de 21 años, de la región de Komi, está casi claramente identificado. Esto muestra de una defensa rusa débil y desorientada repetidamente. Hay fotos de prisioneros de guerra que viven de la mena. Es un crimen tras otro. El artículo continúa. Para el señor Zelensky, la afluencia de prisioneros de guerra alivia lo que se había convertido en un problema interno latente. El artículo concluye discutiendo las intenciones respecto a estos prisioneros de guerra. Según el artículo, están siendo tratados de acuerdo con las convenciones de Ginebra. Se les mantiene fuera de peligro y así sucesivamente. Esto sugiere que, al menos desde el lado ucraniano, el trato a los soldados es adecuado. La parte inapropiada es que los ucranianos permiten que los medios de comunicación entren en estos campos de prisioneros de guerra y el New York Times lo acepta. Es como decir, está bien, recibí la oferta de ver a los prisioneros de guerra. Voy a informar sobre ellos en uno de los periódicos más grandes de Estados Unidos. Los ucranianos esperan usar a estos prisioneros para intercambiarlos por sus propios soldados capturados. Rusia no revela el número de ucranianos que ha capturado, pero se asumía antes de la incursión que tenían más prisioneros ucranianos que los que Ucrania tenía rusos. Con la captura de todos estos soldados, esto parece cambiar, lo cual sería un desarrollo positivo para Ucrania. Hay una parte interesante al final que menciona a la madre de un soldado ucraniano, la senata Tetiana Bishniak. Su hijo sirvió en el regimiento Azov y fue capturado y sentenciado a 20 años en una prisión rusa. Había poca esperanza para su liberación, dado que Rusia tenía ventaja en el número de prisioneros de guerra. Luego dice que para todos nosotros, esta es una gran oportunidad y esperanza de que nuestros seres queridos sean intercambiados. El artículo termina con una nota conmovedora de que tal vez estos hombres ucranianos ahora puedan ser intercambiados por prisioneros de guerra rusos. Es importante señalar que las convenciones de ginebra se aplican a ambos lados. Por lo que sabemos, los rusos han estado cumpliendo con estas convenciones una vez que capturaron a soldados ucranianos. El hecho de que este hombre haya sido condenado a 22 años de prisión en Rusia puede indicar una de dos cosas. O bien los rusos consideraron que había cometido crímenes de guerra o hay otras razones para su condena. Ser un prisionero de guerra te protege de muchas cosas. Sin embargo, si cometes delitos o crímenes de guerra, puedes ser condenado a cumplir una pena o incluso enfrentar la pena de muerte. Por ejemplo, si intentas escapar y disparas a tus guardias, eso sería ilegal. No se te permite hacer eso. Y si lo haces, puede ser castigado legalmente sin que se considere un crimen de guerra. o bien se estableció que esta persona cometió algunos crímenes de guerra y fue castigada por ello. O, más probablemente, porque el artículo menciona que era del regimiento Azov. Las milicias que no luchan como parte de las fuerzas regulares del enemigo no son consideradas prisioneros de guerra si son capturadas. Por eso dije al principio que importa si obtienes el estatus de prisionero de guerra. Para obtener el estatus de prisionero de guerra, necesitas ser parte del ejército del otro lado o de una fuerza militar bajo el mando del otro lado. Podrías ser parte de una milicia, pero siempre que esta milicia sea parte de la estructura de mando del lado opuesto y no solo un grupo de sabotaje organizado privadamente, serías reconocido. Pero sabemos que el regimiento Azov no estaba bajo el mando de los ucranianos, al menos durante el primer año de la guerra, antes de que fueran gradualmente integrados. No sé cuál es el estado actual. Si Rusia no considera a estas personas prisioneros de guerra, eso explicaría por qué fue sentenciado a 22 años. No se puede detener a prisioneros de guerra solo por ser parte del ejército del otro lado. Debe haber algún otro delito cometido. Si no eres un prisionero de guerra, entonces es una historia diferente. Solo quería llamar su atención sobre esto. The New York Times está exponiendo la situación de los prisioneros de guerra. Esto es algo que debería importarnos. El estatus de prisionero de guerra es importante. Debería extenderse a tantas fuerzas opositoras como sea posible porque los protege. Asegura que las personas puedan regresar a casa con sus familias en ambos lados, ya sean ucranianos o rusos. Esto es algo bueno incluso para la gente del regimiento Azov. No nos ayuda a crear más odio entre estos grupos. Los prisioneros de guerra son extremadamente vulnerables y merecen protección. Situaciones como esta son una desgracia. Esta persona, Andrew E. Kramer, es un criminal de guerra y espero que sea procesado por sus crímenes de guerra. Muchas gracias. Gracias. Si valores estreses traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.